Bueno, en este momento nos encontramos en un taller y como podemos observar, aquí se comercializa también lo que es los maniquíes, en este momento nos encontramos con el dueño, señor, por favor, nos podría comentar, usted ha sido tal vez afectado por el tema de la pandemia, por el tema del paro de 36 días, con bloqueos en el departamento de Santa Cruz. Muy buenas tardes, querida periodista, sí, en verdad, hemos sido afectados, lamentablemente, este hace más de un mes, hemos sido muchos afectados, los que más que todo realizamos, estos productos con materias primas, entonces hemos sido afectados totalmente, tenemos que pagar alquiler, también tenemos que pagar el banco, tenemos que pagar el serenaje y mantenimiento en general, entonces hemos sido verdaderamente afectados, señorita. Ya, ¿cuántos trabajadores tenía antes y cuántos trabajadores ahora tiene? Mire, antes de pandemia, nosotros hemos trabajado 22 trabajadores y teníamos, ahora hemos reducido con las que hemos tenido paro, hemos reducido entre 8 personas más, entonces ahorita actualmente estamos trabajando entre como 12, 13 total, ¿no? Entonces hemos reducido lamentablemente por estos perjuicios que hemos tenido en esta ciudad de Santa Cruz. La producción se ha disminuido, entonces. Correcto. ¿Cómo cuántos antes se producía y ahora cuántas producciones se hace? Mira, antes normalmente se vendía por lo menos unos 1.500 cada feria, ahora ya no se vende nada, imagínese esta mañana hemos sido afectados por estos paros que ha habido, el reclamo de parte de los vecinos, entonces en este caso no hemos podido hoy vender, no hemos podido abrir, ¿no? No sé, por esa razón que este comercial hoy se encuentra cerrado. ¿Qué tipo de materia prima ustedes ocupan mayormente? Aquí nosotros ocupamos muchas materias primas que son como se resina, fibra de vidrio, ocupamos y otros químicos como son siete clases de química o lo que ocupamos para elaborar este material de fibra de vidrio. ¿Se ha cuantificado ya las pérdidas económicas por estos 36 días aproximadamente? Sí. ¿Cuánto es? Una pérdida por lo menos hemos tenido arriba de alrededor de estos 50.000 bolivianos hemos perdido, es pérdida total, ¿no? Nos, aparte de lo que es la del material. Ya, 50.000, aparte se han quedado endeudados porque tienen que pagar el alquiler. Correcto. Hemos tenido endeudados en el banco, hemos bebido también como alquiler, ahora tenemos que pagar de nada, tenemos que pagar el alquiler, imagínese, son más de un mes, tenemos que pagar de gratis, tenemos que pagar. Ya, ¿cuál es su nombre, por favor? Gabriel. ¿Gabriel qué? Condes. Gabriel Condes, ¿usted cuántos años ya trabajaba en este rubro? Imagínense, ya nosotros estamos elaborando casi durante, casi 18 años. 18 años. Sí. ¿Con cuántos trabajadores empezó? Hemos empezado con 22, ahora estamos con 12, ¿no? Con 12, 12.